Gracias compañero presidente, parece que ya muchos asambleístas están cansados del debate, pero creo que es importante exponer desde diferentes puntos de vista sobre este código que va a hacer y ordenar el territorio a nivel nacional. Yo nada más que quisiera decir compañeros y compañeras asambleístas, compañero presidente, las fortalezas y algunas observaciones que tenemos desde el punto de vista comunitario y desde el punto de vista indígena. Y las fortalezas que tiene por primera vez en la historia, creo que la Constitución y este código de ordenamiento territorial ha sido acogido la lucha que hemos tenido los sectores rurales. Por primera vez en la historia tenemos concejales rurales que antes no se acordaban. Ahora directamente el sector rural tiene su representación en los consejos municipales y ellos van a pelear por los sectores rurales. Por primera vez en la historia del país tenemos que las juntas parroquiales van a poder planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos, los espacios públicos de la parroquia. Entonces creo que es un avance importante que tenemos en la Constitución y en el código de ordenamiento territorial. Esto, los que dicen que han luchado por el pueblo, los gobiernos que pasaron a través de la historia, en ningún momento se acordaron de los sectores que dan de comer a los pueblos, los sectores que cuidamos del agua para que consuman los pueblos, no se acordaron. Ahora el gobierno de la revolución ciudadana, en la Constitución política del Estado, que es aprobado por el 63 o 64% de la población ecuatoriana, está considerado en la Constitución y en el Código de Ordenamiento Territorial. Esto hay que decir al país, hay que decir que hemos tenido avances los sectores más excluidos del país y aquí estamos representando a esos sectores y hemos estado peleando en la Asamblea Constituyente, ahora en la Asamblea Nacional para que sean incluidos en los articulados. Con estos criterios del tema que hemos venido luchando, quiero hacer algunas observaciones al proyecto. Dice que en el Código que el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones, parroquias, parroquias. Pero también la Constitución dice que debería haber regímenes especiales, debería incluirse en el artículo 10 que se organiza en regiones, provincias, cantones, parroquias y regímenes especiales. La transitoria vigésima sexta y vigésima séptima habla de que las comunidades indígenas, comunas urbanas, creo que ahí hay una confusión. Tal vez habrá uno que otro, uno o dos, tres comunas urbanas. Lo que hay son comunas rurales que pertenecen a parroquias urbanas, pero de ahí las comunas siempre están en el sector rural. Y en ese sentido, quiero que en este código se clarifique eso. Porque si no, en este momento tenemos problemas las comunas. Porque si nos vamos al Consejo Municipal, dice que la competencia tiene el Consejo Provincial porque usted pertenece a parroquia urbana. Entonces eso tiene que clarificarse. Si es una comuna que pertenece a una parroquia urbana, ¿qué pasa? ¿A dónde acudimos? Eso quisiera que haya una claridad en el código. Asimismo, nosotros queremos felicitar a la comisión que haya acogido la propuesta que hice sobre lo que dice la Constitución, que las comunas recintos constituirán una forma de organización territorial ancestral. Lo que quiero que se incluya…